qué onda amigos pues bueno el día de hoy ya dio inicio el evento crono divino y bueno aparte de eso hay un par de curiosidades tal vez o cosillas para comentar y una y respecto al dragón de dibujos este yo que soy en windows y algunos que conozco que igual juegan en windows habían comentado que que este dragón no apareció los primeros días apareció hasta el día de hoy lo cual se me hace pues un poco pues extraño haber sido un bug porque no aparecía ni siquiera tenía dragón de mes y apareció hasta el día de hoy de hecho ayer todavía en la noche por ahí de la una dos de la mañana todavía no aparecía y bueno ya que desperté ya tenía disponible pues digamos que este dragón y aquí nos dice no combinaciones agua tierra viento fuego bueno pues yo a lo mejor este así muchas veces pues se puede encontrar la información internet pero lo que yo luego les recomiendo es digo bueno un dragón que tenga todos los elementos menos uno entonces yo por ejemplo en mi caso el dragón de fuego es el dragón que tengo más alto entonces ya busco uno con agua tierra y viento no es de entonces vamos a ver qué dragón y con el elemento viento ya que viento desde el que tengo menos no y vamos a ponerlo por aquí acomodarlos por nivel pero este es en el otro agua viento y tierra vamos a ver ah me caga pero ya había seleccionado uno creo es que mi mouse está todo todo feo está dado doble clic agua viento y tierra pero qué nivel vamos a ponerlo por este lado mejor ordenar por nivel elementos viento ahí está es que les digo que mi mouse da doble clic y me caga que luego selecciono pero bueno bueno aquí podemos seleccionar varios o sea no sé ni para qué me lo estaba este me estaba yo solito haciéndome el trabajo más difícil podría ser con alguno de estos pero no sé a ver agua viento y fuego quitamos viento y pongo fuego ok fuego, agua y viento ah me caga miren por ejemplo es este entonces voy a combinar a jengibre que en mi caso es el que tenga más fuerte ah bueno jengibre con tierra pero se me olvidaba que tengo ocupada la cueva ah pero ahora que me acuerdo nos dieron por fallos que tuvo Vintrox este nos dieron este como si secó tres días la cueva de cruce bueno 11 horas mala suerte y si bueno eso era algo que les quería nada más decir hay varias combinaciones son elementos muy comunes vamos a ver ahorita lo importante es ya hay muchos videos en donde ahorita ya te dicen qué combinaciones entonces bueno yo me voy a centrar un poco en esto y ahorita lo que hice fue comprar antes de empezar comprar el tótem de santuario de cronodín porque bueno aquí nos vemos en recompensas de jitos el tótem costó 70 pesos que son por ahí de 3 dólares este no es mucho y y nos dice que que nos da este 4 por cada 6 horas que diga nos da 1 cada 6 horas entonces son 4 al día este si lo ponemos por la cantidad de días que es que dura el evento que son 28 días prácticamente porque ya me dieron el primer tótem bueno el primer pase entonces serían 28 por 4 que son los que puedes sacar al día son 112 pases por 70 pesos pues hasta ahí todavía no es tan rentable todavía la pensaría en comprarlo pero cuando te vienes a las recompensas de jitos pues si lo tienes ya que simplemente son 10 entonces ya son 122 luego bueno comida esta pues no es muy poco un hábitat pues tampoco aquí nos dan 5 pases más entonces ya son 15 pases 25 gemas 5 pases VIP otros 10 pases otros 5 10 piezas de Odin queda de Crono Loki y no sé cuántos pueda abrir yo le calculo que a lo mejor llegaría por aquí ya estos ya los veo más difíciles por suerte este dragón ya lo tengo entonces ya no me tengo que preocupar y bueno ya ven los jitos que nos dan la parte de arriba son los que te dan si no tienes el tótem y lo de abajo si tienes el tótem pero bueno bueno llegar hasta acá está cañón o sea cuántos pases tendrías que comprar para llegar a 3300 o sea demasiados este bueno tenemos varias cosas ahora sí pues este primero reunir comida incubar dragones voy en el segundo ojito reunir comida acabo de poner este de una hora aquí posee de 6 y aquí he estado poniendo de a una para poder este ahora sí que ir viendo ir haciendo el jito que nos pide incubar dragones bueno pues vamos a ver este ya está incubado entonces vamos a poner un dragón de fuego ese dragón se ve chido aquí el dragón de fuego en 30 segundos cumplimos ese ejito hay muchos que gastan sus gemas para pasar esto pero no es necesario estos eventos son fáciles para que consigas los pases bueno primero vamos a ver retorno de Odín que es consiguiendo todos estos dragones nos van a dar a Kronodín se ve se ve imponente aquí sus estos como lobos su cola se ve chida como como con fierro me gusta me gusta el diseño de Kronodín aunque si soy sincero creo que me gusta más el diseño de Odín normal este de Kronoloki si me gusta más que el Loki normal tiene buenos elementos pero bueno ya sabemos que este lo vamos a poder conseguir abriendo pases abriendo cofres perdón con los pases que va a estar cañón que lo consigamos a menos que tengamos buena suerte luego el Kronofrig es el casco que les mostraba en un video anterior y que habían puesto los de Game Door la verdad no sé no me gusta no me gusta su diseño como que su boca muy no sé muy redonda este es el que menos me gustó este dragón si me gustó bastante me hubiera gustado que había tenido en vez de este vacío otro elemento pero ahora que lo pienso yo iba a subir un dragón con elemento vacío puede que hasta elija a este porque me gusta su diseño se ve de hecho si se fijan bien como que aparece una copia de Pokémon de este Binazor que es la evolución tercera evolución de Bulbas aquí ya le creció su plantita ¿no? los Old lo sabrán este bueno tenemos eso y bueno o sea para conseguir este dragón que va a ser lo más complejo luego este dragón también este pues lo podemos conseguir yo pues ya lo tengo o sea tampoco es como que me preocupe dragón de Valkiria no me acuerdo como lo conseguí pues ya lo tengo aunque no sé es por qué no aquí debería darme una opción de ir a ver donde lo tengo bueno ahorita vemos para conseguirlo necesitamos todos estos dragones pero yo iba para este digamos que este pues como ya lo tengo no me no me preocupa tanto no pero este si lo quiero que es el dragón este de datos se ve chido ¿no? como un periquito con como cibernético el dragón tecnología rúnica pues igual se ve 2-3 y bueno huesos de neón se ve se ve 2-3 también sus alas con huesos y todo ya saben no solo para tenerlos de colección ninguno como para subir de nivel ya no vale subir de nivel ningún dragón épico solo por misiones o para subir tótems este pero pero no o sea de legendario para arriba a lo mejor cuando vas empezando y no tienes ningún leyenda pues si sube épicos pero ya saben ¿no? de leyenda para arriba este la mazmorra pues ya por suerte ya tengo este dragón dragón de marfil dicho si lo tengo por acá este dragón me gustó bastante ¿dónde está el dragón de marfil? creo que estaba por aquí no miren aquí lo tengo lo conseguí hace unas semanas aproximadamente yo creo que un par de meses este bueno el evento de clan pues bueno quiero ver donde tengo mi dragón de valquiria ahí se ve muy imponente de hecho más de lo que me acordaba bueno aquí vamos a reiniciar filtros me caga que no se ve aquí está más opciones voy a tener que venirme aquí para poder ir a ver aquí está oigan ¿por qué no puedo ver dónde está? sí ya lo tengo ya lo sé pero déjame aprender más opciones visitar estaba aquí con eso de la nueva actualización pero me movió pero no supe en dónde estaba al final de cuentas me salió casi igual a ver si le doy a mover pues vamos a moverlo para saber vamos otra vez más opciones visitar y es que no nos dicen dónde está antes te movía la cámara y sabías dónde estaba el dragón al que visitabas ahora ya no eso no me gusta nada bueno vamos a mover y ya sé que lo voy a poner aquí ahí está otra cosa es que bueno ya les había hablado de la actualización y hubo ciertos ciertos dais que hasta me comentaron y para los que éramos Windows todavía no la teníamos completa pero ahora ya la tenemos y bueno resulta que el primer cambio aparte de los íconos y el que vamos a ver ahorita pues es el alimentar dragones que ya de hecho pues está está bien en el sentido de que nada te servía tener un dragón nivel 10 con 3 de alimento porque para que valiera la pena pasar a nivel 11 y ahora pues le das en un solo golpe las 4 comidas lo cual es bueno pero pues a la vez pues no sé en algunos eventos de alimentar dragón eso así pues no sé como que tienes que gastar mucho y bueno pues básicamente es eso y en cuanto a las peleas pues ya lo tenemos este ahora sí que ya lo tenemos claro ahora sí cómo va a funcionar el el evento este vamos aquí vamos a hacer una pelea heroica y un ejemplo vamos a pelear aquí con estos dragones y pues listo ahora sí ya está la la actualización bien y ya nos muestra aquí los datos de los dragones 94 millones de vida y 26 de bueno ahora son mil millones pues o sea mm es mil millones entonces 26 mil millones de ataque y 94 mil millones de vida este 64 y 18 56 y 19 y aquí ya podemos ver a los míos ya 360 y 112 o sea sí están muy muy mamados otra cosa es que ya este por ejemplo este aquí mi que tiene 364 millones y 109 no entonces le vamos a dar su bendición y pues ya ahora su poder incremento a 527 y 109 no ya un poquillo más fuerte ahora vamos a atacar a uno y le voy a robar poder entonces ya ahora pues ya puedes ir monitoreando esto y esto está chido porque voy a fallar este golpe a propósito para que ahorita vean la maldición me dieron me bajaron mi ataque luego no tenemos nuestro este daño reducido pero bueno tenemos 164 y 494 aunque le eches divinidad ya sabemos que no vuelve a hacer efecto pero aquí le vuelvo a robar a otro y si se va sumando ahora ya tengo 192 está chido pues para poder ir monitoreando y aparte los efectos me gustan más los tóxicos no se ven más más chidos de hecho el que me gusta igual es el de sombras el de sin palabras que es como un fantasmita con un attache en la boca que no puede hablar bueno y también he estado liberando esta isla ya aquí ya estoy quitando lo de este otro árbol ya me acabé mis piezas estas y pues vamos 2-3 ahora una cosa que tengo duda vamos aquí ya tengo más morres y vamos a ver si nos venden pases no ningún pase nos están vendiendo ahorita pero no sé si abriendo algún cofre vayamos a poder este bueno aquí sus ofertas especiales esta está bueno yo no compraría ninguna pero creo que creo que está 2-3 por el oro o sea bueno si quieren desperdiciar dinero y nada más pero pues si es lo que tenemos amigos de hecho pues está está chido ya esa información viene buena y ahora ya pues tenemos el hype de esta nueva islita bueno esta torre que para aumentar el poder a nuestros dragones les digo yo siento que va a ser el aumento nada más por tiempo estaría medio no sé me gustaría que ya fuera que fuera difícil aumentar el poder a algún dragón pero que ya fuera permanente porque ya tenemos el entrenamiento de dragones entonces ah bueno por si quieren agregarme aquí está mi código es windows pero el entrenamiento de los dragones pues estaría chido que fuera que esto fuera para siempre que le pongas algún catalizador y tengan más poder los dragones y no solo cierto tiempo porque yo siento que no va a ser un aumento por tiempo ilimitado como es de magia y eso pues capaz que lo hace nada más de horas también lo que necesitamos es que ya aventan otra isla porque ya hace falta no hay espacio de hecho en uno de mis videos y me lo hizo ver uno de los suscriptores en un video de hace como tres meses dos meses cuando conseguía hay que menciono que deberían de poner una actualización donde se vean los como se dice los poderes de cada dragón y y ahora ya está entonces digo ah pues los de lo predigen no pero estaría bien que Gintro le hiciera caso a algunas cosas que que dice la comunidad y una de esas es otra isla o sea nos hace falta otra isla pero que se compre con oro porque hay muchos que ya tenemos bastante oro yo sé que hay muchos que tienen mucho más oro que yo pero bueno aquí tengo dos mil millones y aparte aquí dentro tengo otros cuatro mil millones entonces pues hay que darle algún uso y pues que pongan otra isla en donde nos acabemos el oro aunque esté muy caro no importa pero pero pues algo en donde sirva el oro más que para tenerlo ahí y nada amigos antes de que se haga más largo este video pues nos vemos y empezar a juntar este ahora sí que nuestros nuestros pases para ver a fin de semana cuántos tenemos y y para hacer este un video abriendo cofres que se vienen buenos algunos dragones que van a salir aquí yo pues ya los tengo la mayoría entonces pues muchos repetidos pero bueno no importa y aquí vamos a conseguir la nuestra insignia de dragón de Odín y pues nada amigos hasta hasta aquí le dejo el video nos vemos en el siguiente bye